Vámonos ahora a Jalisco, mire, ahí ya fueron liberados los cuatro albañiles, quienes fueron privados de su libertad el pasado lunes, el 20 de mayo, en Lagos de Moreno. Alberto Mariscal, me enlazo contigo, nos tienes los detalles de la información. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Te saludo con mucho gusto desde calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Te platico que hoy a través de sus redes sociales, Ricardo Sánchez Berube, titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco, anunció que las cuatro personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Lagos de Moreno han sido localizadas con vida. Ayer por la tarde, recordemos, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó en una rueda de prensa la desaparición de cuatro hombres dedicados a la albañilería, quienes habrían sido secuestrados el pasado lunes 20 de mayo, todos originarios de la localidad de Las Cruces. Aquel fatídico lunes, alrededor de las 22 horas, hombres armados llegaron a una vivienda en un vehículo blanco y se llevaron por la fuerza a uno de los hombres. Posteriormente, los otros tres también fueron reportados como desaparecidos, todos son varones de entre 21 y 30 años. Hoy, la Fiscalía del Estado informó que las cuatro personas fueron liberadas en una zona despoblada, quienes lograron regresar por su propio pie a sus hogares. Fue la policía municipal quien reportó su localización, señalando que presentaban lesiones y que necesitaban atención médica. Este hecho, por supuesto, recuerda aquellos ocurridos meses atrás, en 2023, cuando cinco jóvenes desaparecieron en la región Altos Norte, tras reunirse en El Mirador, en Lagos de Moreno. Su desaparición cobró notoriedad cuando una imagen y un video viralizados en redes sociales mostraban a los amigos hincados, amordazados y con signos de violencia, lo que provocó indignación nacional en el terrible video. Se veían a los jóvenes en el suelo, aparentemente sin vida, mientras que uno, bajo corción, cortaba la garganta de otro. Y bueno, esa es la información que se está generando en el municipio de Guadalajara. Nosotros regresamos los micrófonos con ustedes al Estudio Cristal. Muchísimas gracias Alberto por el reporte y bueno, pues así la información en Lagos de Moreno. Cada vez vemos más de estos casos, es lamentable de verdad el tema de la inseguridad, sobre todo en algunas zonas de la República Mexicana. Gracias. Gracias.